Tengo ganas de entregarte el corazón metido en una cajita de cartón para que lo guardes muy dentro de ti y él entienda lo que tú sientes por mí Tengo ganas de atraparte con mi amor para que te guardes siempre junto a mí para que duermas dentro de mi corazón y gritar mirando a Dios que soy feliz Que te amo como nadie te ama en el mundo, que se siente ese eco profundo que repita mil veces te amo, te amo, te amo, que te amo como nadie jamás puede amarte que es amor lo que siento al besarte, que es pasión lo que siento al tocarte Que te amo como nadie te ama en el mundo, que se siente ese eco profundo Que repita mil veces te amo, te amo, te amo Siento ganas de tener tu corazón atrapado para siempre en mi canción Y que el brillo de tus ojos sea por mí y que a diario me ilumine la ilusión Tengo ganas de abrazarte y renacer, tengo ganas de besarte y sonreír Tengo ganas de volverte a conocer para que me hagas de nuevo muy feliz Que te amo como nadie te ama en el mundo, que se siente ese eco profundo Que repita mil veces te amo, te amo, te amo, que te amo Como nadie jamás puede amarte como nadie jamás puede amarte Que es amor lo que siento al besarte, que es pasión lo que siento al tocarte Que te amo como nadie te ama en el mundo, que se siente ese eco profundo Que repita mil veces te amo, te amo, te amo Y te juro que nadie como nadie como nadie como yo puede amarte Que en tu cuerpo se ha vuelto mi cárcel y tus besos recorren mi sangre Tengo ganas de entregarte el corazón Metido en una cajita de cartón